Pensé que sentía la misma. Linda. Hasta mañana. Gracias por... por convencerme de seguir en el desfile y... y gracias por la cena y... y gracias también por las flores. ¿Te ayudo? Sí. Es que se... se... se tranca. Hilda. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me pida que empiece a hacerlo ahora, jefe. Sí. En algún momento tendrá que hacerlo, pero tranquila. Siempre y cuando me siga dando buenos resultados, no me importa. Gracias. Gracias. Es por eso que vengo, jefe. Necesito que me dé autorización para viajar a Las Vegas. ¿A Las Vegas? Sí. ¿Y qué? ¿Sola? Sola. Sí. Ah, 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 ah. Ok. ¿Y como cuál sería el plan o qué? ¿Por qué? Por el momento tengo pensado viajar en un vuelo charter con varios turistas y personas aficionadas al boxeo. Va a haber una pelea por un título mundial ahí y voy a aprovechar eso como cuartada. Ya. ¿Y qué tiene que ver una pelea de boxeo en todo esto? Es perfecto. Muchos turistas y, según me ha dicho mi informante, van a aprovechar para reunirse en un hotel. Los líderes de los carteles más importantes a nivel internacional. Vienen de México, Colombia, Europa. Interesante, pero no me parece una buena idea. No tenemos nada preparado. Esto ya está casi listo para mañana. Bueno, nos faltan un par de maletas. Paula, bájeme esa que tengo en la escalera. Titi, vea. ¿Me está timbrando el celular? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No le dije que no me marcara por acá, que este teléfono puede estar chuzado. Pongame un mensaje de texto. Me cuesta mucho, porque te necesito en mi casa. Tengo un plan. ¿Un plan? Lo que te voy a decir es importante. Tiene que ser personalmente, así que te espero en mi casa. Vea, mi hermano, ¿sabe qué? Me va a dar qué me invento por acá y nos vemos allá. Más te vale. Hágale, papá. Bueno, buena esa. ¿Quién era? No me oído decir parcero, amigo. No me escuchó. ¿Un amigo? ¿Y qué amigo? ¿Qué parcero? A ver, ¿qué le voy a decir? Que llama Pedro, Pablo, Luis y no lo conoce. ¿Para qué le digo el nombre? Pues que más bien en vez de un parcero es una parcera. ¿Las de ladrón bufón? O sea, se va para Las Vegas, me deja aquí y me va a fregar la vida. No, a mí no me la cambié. ¿Esa parcera era Catalina Santana? Ojalá. Ojalá fuera su mamá. Le encanta comérselos sobrados. Delicioso. Desde mañana o nunca, jefe. No me diga que usted va a dejar pasar esta oportunidad. No, 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 no. La oportunidad me parece perfecta. Lo que no me parece es que usted se vaya sola. Yo creo que debería ir acompañada. Usted siempre tan linda pensando en los demás. Pero, jefe, en esta ocasión, tengo que decirle que no. Esto es una operación para un solo agente. A ver, Valeria, aquí la jefe soy yo. Yo doy las órdenes. Y si se va sola, se va bajo su propio riesgo. ¿Entendido? Me voy bajo mi propio riesgo. A ver, dígame. ¿Es que todavía le gusta Catalina Santana? Vamos a aclarar una cosa usted y yo. Una cosa es que tengamos una niña, ¿sí? No producto del amor, de la casualidad. Sí, ya sé. Sí, de lo que sea. Ni usted me pertenece, ni yo le pertenezco. Cada loro en su estaca. Haga de su vida lo que se le la gana. Ahora, para responderle si su mamá me gusta. Yo sí lo voy a hacer muy sincero. Su mamá a mí no me gusta. Me encanta más que la hija. No, espérese. Es un bebecito. Ridículo. Cínico. No siendo más, le pido un permisito. ¿Para dónde va? A verme con su mamá. ¿A dónde más? Permiso. ¡Titi! ¡Titi, imbécil! ¡Venga! ¡Titi! Va a Las Vegas. Necesito que me traiga resultados. ¿Entendido? No se preocupe que le traeré muy buenas noticias. No solo espero buenas noticias. No le quiero garantizar nada, jefe, pero si todo sale bien, me voy a entregar a la DEA de Estados Unidos un pez muy, muy gordo a su nombre. ¿Ah, sí? ¿Un pez muy gordo? Eso me gusta. Y eso espero. Feliz noche, Valeria. Feliz noche, jefe. Gracias. Gracias.